Bienvenidos a nuevo al canal, vamonos con la informacion y actualmente lo que les puedo decir es que ahora si de manera oficial y tal como estaba previsto que justamente esta semana tengamos ya las novedades de todo lo que es estas diferentes skins que hemos estado reclamando en lo que fue la anterior semana con lo que eran tarjetas de visita, proyectos de arma, bueno llego justamente el dia de hoy 24 de junio en el que finalmente pues ya dan a conocer la informacion oficial hasta que ya no se han hecho nada. Hasta que ahora si ya se conoce cual es el codigo oficial para reclamar esta famosa skin de operador de monster, esta skin azul que tanto lo veniamos, o bueno que en su mayoria o la mayoria de la comunidad lo venia pidiendo, finalmente pues ya tenemos el codigo oficial, lo unico que deben hacer es ir directamente a la cuenta oficial de callofduty.com en el que tendran que ingresar con sus datos oficiales, correo y contraseña, de todas maneras les dejare en un comentario fijado el enlace para que vayan directamente. Y cuando ingresen tienen que poner si o si este codigo que estan mirando por aqui y como pueden ver por aqui esto seria todo, una vez que colocamos este codigo te salta el mensaje de que acabas de desbloquear este skin de operador, esta skin de monster de color azul que la mayoria de la comunidad lo estaba pidiendo. Y bueno simplemente aqui lo que te coloca es gracias por ingresar el codigo. Ahora atentos a este detalle porque si en algun momento te salta este mensaje de que el codigo tiene un error, al parecer es una especie de bug, es una especie de error que esta saliendo ahora mismo porque mas que seguro que todo el mundo ahora mismo esta ingresando a la pagina y tratando de reclamar este skin de operador y es posible que tenga ciertos errores. Lo mas probable es que con el pasar de las horas esto ya lo vayan solucionando pero que sepan que asi es como ahora mismo puedes ir a reclamar este skin de operador. Y si vamos directamente a comprobarlo dentro del juego, por aqui tenemos la primera version y esta seria la version actual, este skin monster azul que ya esta disponible para que lo podamos equipar. De esta manera es la forma en que podemos desbloquear simplemente colocando este codigo, vuelvo y repito el enlace les dejare en un comentario fijado junto al codigo y bueno compartan toda esta informacion, suscríbete si eres nuevo por aqui para que no te pierdas nada de la informacion de Warzone y lo que se viene y nos vemos en la proxima con mas. ¡Chau!